Se tatuó un ahorcado que salió mal. ¿Qué es este Donald Ramón? No come el dragón este, no, come hace rato, eh. Esto te lo hizo un niño. Hola gente de YouTube, bienvenidos. Vamos a reaccionar a los peores tatuajes de la comunidad el día de hoy. El ganador se va a llevar una sesión de tatuajes con mi tatuador que se llama Auzaracano. Quiero que sepan una cosa, vamos a hacer un top 5 de los tatuajes que vea hoy y vamos a votar entre toda la gente que está en Twitch. Así que si querés participar en ese tipo de cosas, podés venir al canal de Twitch que es twitch.togaragoncho y vas a poder participar en vivo de esta sección exclusiva. Este va a ser el primer capítulo de la sección, así que espero que te guste. Si te gustó, deja un comentario, un like y decime cuál fue para vos el peor tatuaje. Arranca, cambio 85. Bueno, me lo hizo un asesino en Galería San Martín, en La Plata. Pedazo de burro, me cagó la muñeca, hombre parquiniano. Las líneas están más torcidas que el chat de gong en la pantalla de Full Cam. Acá lo pueden ver en este mismo momento. Y voy a romper el hielo y poner esa porquería que tengo en la mano. Disfrutenlo, espero ganar. Merezco ganar. Acá, lo más deprimente de esta foto es que estás usando Facebook. Pero para la gente que no la conoce, Cami es una moderadora del canal de Twitch y nació en el año 85, porque es del año 85, o sea que tiene como 50 años a esta altura. El Carpe Diem es un tatuaje que no solo la frase está muy quemada, sino que encima está tatuado más que en la Galería San Martín en el penal de Olmos. Siendo sincero, capaz que Cami, al tener 80.000 años, capaz que fue la de las primeras en tatuarse esto. Entonces, en ese momento capaz no estaba tan quemado. Tatuaje Trapper. No me arrepiento, pero me lo hizo en un lugar medio raro, porque si se fijan, un cachete tiene pelos y es un culo peludo. Me hubiese gustado que me lo haga justo abajo de las palabras de arriba. Te dijiste un culo. Este tatuaje me lo hice a los 14 años, estaba al pedo y no sé qué pensé de la vida. Es la biblioteca en inglés de Avenged Sevenfold. Me arrepentí de hacérmelo, pero nunca me dio vergüenza sacarme la remera y que lo vean. Tuvo apodos como el tercer pezón, la mancha negra y tatuaje carcelero. Tatuaje carcelero es como un adjetivo muy conocido de este formato y me gusta la historia detrás de este tatuaje, porque yo creo que la mayoría de los tatuajes que aparecen acá son tatuajes que te hiciste cuando eras más guacho, que viste que está de moda tatuarse y que está piola, y fuiste y te hiciste cualquier verga, te daban plata. Tú, viejo, fuiste con lo que te sobró de una salida y te enchufaste un tatuaje y siempre sobra una verga. Que son como unos fantasmines medio drogones. ¿Qué es esto, amigo? Es una célula eucariota esto. Las Malvinas, dice en el chat. ¿Cómo van a ser las Malvinas? ¡Ah, dicen las Malvinas! ¿Eh? ¿Es joda? No, lo de las Malvinas tiene que ser troll. Idea original, resultado final. No, no, no está tan mal igual. Está muy chico, pero no está tan mal. ¿O no? Las dimensiones lo mataron, me parece. Como que tenía que estar un poco más estirado. Fuimos con un amigo de la infancia a tatuarnos a un chabón que parecía medio profesional. Y aparte está haciendo oferta de 2 por 5 mil. Ahí está. ¿Ves? Siempre está en querer ratonear unos pesos. Y no, chicos, no ratoneen. No ratoneen. Va a estar en su piel para siempre. O hasta que se tatúen arriba de nuevo. Eh, llegamos y medio que el tipo tiró berretines de que tiene una re tinta. De que tiene alta máquina y eso. Pasa mi amigo primero, se tatúa. Eh, qué sé yo, quedó piola. Y me toca a mí. No jodo que el chabón tardó 7 o 8 minutos en hacerlo. Agarré, lo vi, pero estaba lleno de sangre y tiró un A, quedó piola. Vuelvo a mi casa y mi amigo me manda mensaje y me dice, cito textualmente, me achuraron. Y foto del tatuaje. Lo que preside era el baño del tatuaje y bueno, a mí también me habían achurado. No, esto es una locura. ¿Se supone que es un dado 3D? Tengo un par de escrachos, pero es el más feo y mal hecho por lejos. No, este sí es un desastre. Esto es un desastre. Esto no se entiende nada. La mancha, la mancha está horrible también. Mejor no hablar. No, 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 no. ¿Qué es esto? No es ni circular la pelota. Don Ramón un poco... No, 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 no. ¿Qué es este Don Ramón? ¿Por qué se trató a Don Ramón igual? ¿Qué les pasa? Tiene que estar trolleando el que hace esto. No puede ser, boludo. Este para mí lo voy a notar como uno de los posibles ganadores porque es una locura esto, boludo. Mi primer tatuaje. El escudo del club atético de Peñuelo. El cuadro más grande de Uruguay y el mundo. Con 53 campeones uruguayos y 5 libertadores. No, amigo. No, esto no puede ser. Esto te lo hizo un niño. Buenas, contexto. Primer tatuaje. Y como siempre, nefasto. Tenía 17. Quería una serpiente dragón con alas pero en un concepto de dibujo tribal. Todo desde el momento... A ver, vamos a buscar esto. Dragón con alas tribal voy a buscar. A ver qué es lo que aparece en Google como primera opción. Claro, ahora entiendo lo que está buscando, hermano. Y quedó... No. Todo desde el momento que me entré al lugar donde me lo hice una galería en Almagro. Una galería en Almagro. Chau. Me decía, mejor guardar la plata, loco. Literalmente me atiende sin turno previo. Me dicen, 20 minutos lo hacemos. Y mientras me trató de la mentira. Quédate quieto o te voy a colar un colibrí. En fin, ahí va mi tatuaje. ¿Qué es esto, amigo? ¿Acá qué pasó? No come el dragón este. No, come hace rato, ¿eh? De los peores, para mí. O sea, esto lo voy a anotar. León con alopecia. No está tan mal. Es un dibujo, boludo. El pelo es raro, pero... Yo lo banco. Para mí es un dibujo de un león tatuado. Solo que uno usualmente está acostumbrado a ver, tipo, muy realista el león. Porque está muy tatuado también. Pero es un dibujo. No está mal, boludo. Claro, capaz se tocó el enchufe, pero yo lo banco este, ¿eh? No hay mucho que explicar. Me lo hice con un chabón de la plata que tatúa a pela, pero cuando entré a su estudio me tiré hace mucho no a un león. Ya ahí desconfié. Pero bueno, la cara bastante bien, por suerte. Para mí está bien. ¿El pelo se cae para ustedes? Para mí no. No sé, yo lo banco. Contexto. Aposté que si ganábamos la Copa América me tató algo del Dibu. Daste un cuante con la 23. Este es genial, boludo. Zafó igual, ¿eh? Se hizo algo bastante sutil. ¿Qué se me hacen tatuados ustedes del Dibu? Porque la cara no te vas a tatuar la cara. Es un montón. O sea, no tu cara, sino la cara del Dibu. La pija, todo es la pija. No, no, no. No, la pija no podés. No te vas a tatuar el Dibu entero. Es rarísimo. Contexto. Mi novia quería el logo de Avicii y su primo se compró su primera maquinita. Ahí tenés el resultado. No. ¿Qué es esta verga? La gente que se deja tatuar por alguien que no sabe tatuar todavía es realmente una locura, boludo. No, este... Lo voy a anotar, este, ¿eh? Le hinché las bolas a una amiga todo el ánimo para que me tatúe y me haga un print. Si mi amiga no tiene idea de tatuaje, pero dije, ya fue. Primer pinchazo y sentí como me penetraba el león. No sé si es una chala o una hoja de Canadá. ¿Por qué? ¿Por qué dejaste que te tatúe a alguien? Porque sí. Hay gente que está re loca para mis parámetros de vida, ¿entendés? ¿Por qué? O sea, no pagó el tatuaje. Eso es lo divertido. O sea, por lo menos... No es que fue un tatuador, ¿entendés? Se quería coger a la amiga y él fue por todo. Contexto. La idea es que el tatuaje fuera una curita. Band Aid, como lo llamen. Donde en medio tuviese los signos con los que das play. Siguiente, etc. Para mí el tatuaje que fue el primero significa que la música cura. Desde que lo tengo suelen decir que parece una patineta sin llantas. Está feito, pero por el significado no lo tapo. Ay, amigo, está muy mal hecho. Mirá dónde esto es... Mirá este botón. Este botón es un desastre. ¿Cómo no está tan mal, chicos? No está alineadí... No está ni alineado. La idea es buenísima, ¿eh? Pero este botón sobresale, por ejemplo, la línea esta. Y este está chueco. Y el play está chueco también. ¡No! ¡No! ¿Qué consta que tienen lindos recuerdos? ¡No! 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 ¿Qué? ¡Palangana! ¡Y sobra una letra! ¡What! ¡Se tatuó un ahorcado que salió mal! 4.20 No sé ni dónde están ubicados, ¿entendés? Esto no sé dónde es. Este tipo se tatuó todos de pepa. No tiene otra explicación. Adjunto mejores fotos. ¡No! ¡Aquí hay más! ¡Claro! ¡Acá está! No, este tiene que ganar sí o sí. O sea, no sé si ganar pero tiene que estar urgente. Bueno, ya vimos todos los que había. Así que voy a hacer el estropole de los que para mí son los peores tatuajes y vamos a ver quién gana. Ponemos Don Ramón, Dragón Caído, Avicii, Set Tatus, Drogones. Voy a compartir el link. Cerramos la votación y ganadores, Set de Tatus, Drogones. Te voy a hablar y te voy a poner en contacto con Agus para que te lleves una sesión de tatuaje gratis con Agus que Agus tatúa los pedos y tatúa bien. Así que vas a poder pegar un buen tatu. ¡Gracias!